Una protesta social se llevó a cabo en el sector de Corrimiento El Llanito por parte de la Asociación de Trabajadores del Rodeo, ASOS Trauder. Ellos convocaron a protesta a todas las comunidades del sector, afirmando a este grupo de trabajadores que, debido a que Copetrol, con la exploración de petróleos en la zona, al parecer están contaminando el sitio y además sus comunidades no son tenidas en cuenta para la participación de su oferta laboral. Aseguran que están vulnerando el derecho al trabajo y la libre asociación. En diálogo con estas comunidades se expresaron que el día de ayer se sostuvo una reunión en la Oficina de Secretaría del Interior, donde dichos líderes solicitaron el acompañamiento de la Fuerza Pública, Ministerio Público y Administración Distrital, como garantes en el marco del Decreto 003 del 2021, para realizarlo de manera pacífica y evitar que otros actores intervengan y produzcan alguna afectación. El punto de concentración donde estuvieron estos líderes es en el Puente Ribón, donde pasa la quebrada del Llanito antes de la base militar del ejército vía a Puente Sogamoso. La protesta inició desde las 4 de la mañana. Ellos estarán allí hasta que se concerte o llegue a un acuerdo con Ecopetrol.